Pienso que un sueño como este no vuelve jamás Y me he pintado la cara en las manos de azul Y de repente me he visto atrapado en el viento Y he comenzado a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Y volando, volando, feliz me encuentro más alto, más alto que el sol Y la tierra magica se hacía de un raro color Mas un ángel del cielo cantaba esta dulce canción Volaré, volaré, cantaré Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Pienso que un sueño como este no vuelve jamás Y me he pintado la cara en las manos de azul Y de repente me he visto atrapado en el viento Y he comenzado a volar en el cielo infinito Volaré, volaré, cantaré Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Azul, pintado de azul, feliz en este cielo azul Asil, pintado de azul Gracias por ver el video.